Esta canción de Alejandro Fernández va dedicado a todos los padres de Bolivia y en especial para ti padre que mereces todo el respeto, consideración y admiración de tu hijo para ti, mi querido hijo Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niños, cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi padre miraba Años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanza Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de azúcar en sus manos, y de nieve sus cabellos Oh señor, detenga el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad lo entiendo, Dios mío, por qué se nos da lo bueno Cuando se canse un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo, y vas a ver qué vas a decirme Para ti padre, esta canción recibe todas las bendiciones y la gloria de todo De nuestro Señor Jesucristo y Dios Todopoderoso De nuestro Señor Jesucristo y Dios Todopoderoso